Y tengo el gustazo de saludar aquí en Radiográfica a Matías Insaurralde, que él es hijo de José Insaurralde, veterano de guerra de Malvinas, que están haciendo dentro de pocos días un muy lindo homenaje y queríamos comentarlo acá como una linda noticia. ¿Cómo te va? Buen día, Lucas te saluda. Hola, Lucas, ¿cómo está? Buen día. Saludos a todos los oyentes y a los que están ahí. Bueno, lo hemos entrevistado a tu viejo en Malvinas 40 Historias, lo hemos entrevistado también en la Universidad de Avellaneda para el proyecto Voces de Malvinas. Un gran compañero, aparte un gran bailarín de folclore, ¿no? Tal cual, sí, sí. Contanos, ¿vos estás en Entre Ríos? En Entre Ríos, Concepción de Uruguay. Acá estamos viviendo hace tres años ya. Qué grande. ¿Y qué están armando dentro de pocos días, no? Sí, el 14 de marzo se va a hacer por primera vez en la historia el reconocimiento a las Madres Nuestros Héroes, ¿no es cierto? Que son las que vieron un día como yo iba a ir a su hijo en una guerra y muchas de ellas no nos volvieron a ver, ¿no? Así que es un lindo homenaje. La primera vez que se van a reconocer a ellas, digo yo. ¿Esto dónde se va a hacer, Matías? Esto se hace en Prefectura, 14 de marzo. Prefectura Naval acá en Concepción de Uruguay, Entre Ríos, a las 9 de la mañana comienza la sermónica. ¿Y cómo lo están organizando? Y esto lo estamos organizando ya hace un tiempito, con la Federación Nacional 2 de Abril, Descombatientes Malvinas, con la ayuda de almaceneros de acá, de la ciudad de Concepción de Uruguay. Y bueno, y yo estamos acá encargados de lo que es la organización y con Prefectura, ¿no? Con el sector descombatiente de Prefectura. ¿Y van a ir muchas madres? Y mirá, acá en la ciudad, por ejemplo, ya tenemos tres. Una es de la mamá de Benítez, que es un caído en batalla de la Prefectura. Una muy linda historia. Y bueno, y hay dos madres más. Y después están invitadas todas las madres de lo que es la provincia, ¿no? Entre Ríos. Estamos siendo, buscando, mediante difusión, hablando con veteranos, todo, para conseguir la mayor madre que haya, ¿no? No sé, no están, algunas muy grandes y algunas ya, lamentablemente, no están. Bueno, hay una historia muy fuerte que nos contó José, tu viejo, sobre tu abuela. Ajá. Que tiene que ver con las condecoraciones y que tiene que ver también con todo el sufrimiento que tuvieron las familias durante aquel 82. Sí, sí, fue tremendo, ¿no? Uno se pone a pensar lo que habrán sufrido esas madres, ¿no? Imaginate que a uno, cuando le duele la cabeza, no va a tu mamá, anda enloquecida, preocupada. Imaginate tener a un hijo en guerra, ¿no? Lo que habrán sufrido. Y bueno, por eso este lindo homenaje y alto, porque nunca fueron reconocidas, ¿no? Como las que parieron a nuestros héroes. Sí, Matías, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 32 años. ¿Y cómo recordás el tema Malvinas en la escuela, siendo vos hijo de un combatiente? Y la verdad que uno cuando es chico mucho no toma la dimensión, pero sí en las fechas particulares. Tengo abril, que la escuela, cuando se acuerda más que nada la educación en abril. Y yo decía, viste, que aparte estábamos con mis compañeros pintando siempre el soldado, armando algo sobre Malvinas. Y yo decía, che, estoy pintando a mi viejo, ¿no? Siempre me queda como ese recuerdo. Pero también ese uno de chico, no sé si era miedo, temor o qué, de no hablar, ¿viste? De no preguntarle. Como que uno va cayendo cuando va creciendo, ¿no es cierto? Pero sí, yo estoy orgulloso, pero habrá sido más duro para mi vieja y mi hermano. Mi hermano nació en el 83. Mi viejo y mi vieja estuvieron de novio siete meses por carta. Cuando se fue a una Malvinas, estuvieron de novio. Por carta, teléfono, que hoy en día las tenemos guardadas todavía las cartas. Pero siempre fue un ejemplo, ¿no? Que una persona como un viejo que vivió en la pobreza, en Corrientes, se vino allá, fue a hacerla de Corrientes a Tierra del Fuego, en la Colimba, fue a Malvina. Y así todo, siempre fue una persona laburadora que salió adelante. Entonces, siempre fue para mí motivadora, ¿no? Es a... Tomarlo como ejemplo a mi viejo, de que sufrió una guerra y salió adelante, uno entonces la tiene más fácil. Hay miles de historias, siempre que contamos Malvinas, acá remarcamos. Por cada combatiente, por cada veterano, tenés una historia distinta. Tal cual. Ahora, bueno, en el caso de tu viejo, era parte de un grupo de élite, ¿no? Del batallón de infantería de Marina número 5. Malvin 5, exacto. Sí, sí, estaba en la parte de los morteros. De ellos, había una muy linda historia de lo que es el BIN 5. Está muy linda, muy recomendada, para que la busquen y la lean o la escuchen. Hoy en día hay mucha información para todos, ¿no? Al alcance de todos. Che, Matías, y por un lado, bueno, este homenaje que me gustó mucho, de hecho, tu viejo me dijo, mirá lo que está armando mi pibe. Yo dije, bueno, vamos a tener que llamarlo, ojalá podamos ir. Uno ve la... Acá lo esperamos. Se siente la identidad malvinera en la República Argentina, pero por otro lado, si abrimos hoy el diario, vemos que los ingleses cada vez avanzan más, ya no solamente sobre nuestras islas, donde está esa base de la OTAN. De hecho, cuando... No sé si tuviste la oportunidad, pero si uno va a Malvinas, aterriza en la base de la OTAN. Y aparte también se están apropiando hace mucho tiempo, ¿no? Pero van creciendo paso a paso sobre nuestro mar. Y te diría, si nos descuidamos, hay muchos terratenientes que están en la Patagonia. ¿Qué te pasa cuando lees esas noticias? No, impotencia, bronca, viste, dolor, tristeza. A veces uno se queda en silencio porque no entiende, la verdad que yo no lo puedo entender, viste, como decir, es dolor, es dolor, viste, es dolor emotivo, sí. Yo el tema de Malvinas es la historia de mi vida, ¿no es cierto? Yo, gracias a Dios, mi viejo volvió y estoy acá hablando con ustedes, ¿no? Pero para mí Malvinas es muy fuerte, es mi vida, es mi sangre, es mi historia. Entonces uno se pone mal, yo me pongo mal. Yo lo que vengo haciendo hace un tiempito, yo digo mi proyecto de Malvinasar, por ejemplo, lo que va en el transcurso del año, hemos conseguido mucho beneficio para nuestros héroes. Yo lo que quiero, por ejemplo, es esa caricia al alma, que yo lo que le digo a todos, che, están, van a comprar, están caminando, nuestra historia está viva, disfrutémosla, demos ese aplauso, que los aplausos se reciben en vida, ¿no es cierto? ¿Qué estamos esperando? A que no estén, a leerlos en un libro. Esa es la impotencia que me da a mí como ciudadanos, somos malvineros, somos argentinos, pero a veces el reconocimiento queda corto, ¿no es cierto? Y eso no te conlleva un costo, no te conlleva un problema, nada. Yo simplemente con mandar un mail a una terma conseguí un descuento para que ellos puedan venir a descansar. Simplemente, ese fue mi granito de arena, siempre sé con la federación, ¿no es cierto? Es un descombatiente. Y entonces yo digo, como argentino, tenemos nuestra historia viva y yo pienso que a veces mucho, por ejemplo, en el caso de mis amigos, hablamos de Messi, Ronaldinho, Ronaldo, fútbol, y nunca hay una conversación de nuestros héroes, ¿no? Y eso me da bronca. Entonces mi objetivo es esto, malvinizar, ¿viste? De disfrutarlo, de darle esa caricia al alma, que se sientan queridos. Ojalá el día de mañana podamos hacer un acto gigante, donde le demos un aplauso todos juntos a ellos, ¿no? Qué interesante es lo que decir de la charla con los amigos, ¿no? Sobre lo que es el fútbol global. Y uno quisiera, y la pregunta sería, ¿qué es la patria hoy? ¿Qué es la patria? Exactamente. Por ejemplo, se revivió mucho Malvina con lo del Mundial. Un pibe Malvina con esa canción fue mis propios, mis nenes. Che, el abuelo es un pibe Malvina, ¿viste? Esa pregunta. Y fue hermoso, pero pasaron 42 años, van. Y como que un Mundial, una canción de fútbol, fue como que pateó la dispera, se movió, ¿viste? Los pibe Malvina. Y para mí tendría que ser eso, no solo el 2 de abril, sino todos los días, todos los días. Cada vez que cruzamos uno, verlo, decirle gracias, darle la mano, pedirle una foto. Para mí eso sería lo que tendríamos que ser como argentinos, ¿no? Claro. ¿Cómo logramos que en la política se represente todo eso que está en potencia en el pueblo? Tal cual. Malvina tiene tan almanada que yo siempre digo, para mí, tiene que ser una de las prioridades hoy en día como país. Siempre tuvo que haber sido una prioridad. Y bueno, eso, como digo yo, para mí en Malvina no es una bandera política, sino es una realidad, es nuestra historia, ¿no es cierto? Y habría que darle un poquito más de foco. Pero eso también depende de nosotros, los ciudadanos, los que estamos acá el día a día. De tener un poquito más de hacer más patria, ¿no? De compartir, de difundir hoy en día con las redes, es tremendo el alcance que uno puede llegar a tener. Y a mí me gustaría que Malvina sea uno de los temas más mencionados durante el año, o que sea algo habitual, Malvina, Malvina, nuestros héroes... Es todos los días, no solamente el 2 de abril. Matías, te agradecemos la charla, te felicitamos por la iniciativa. Esto va a ser, recordanos, fecha y lugar. 14 de marzo, en la prefectura de acá de Concepción del Uruguay, en Terrios, 9 de la mañana. Están todos invitados, y bueno, va a ser un muy lindo acto emotivo. Y esto, la idea es que sea un acto federal, ¿no? Que se vaya repitiendo en otras ciudades, provincias. Esto es el objetivo y creo que ya lo estamos consiguiendo. Para que todas las que hoy en día estén, sean reconocidas. Y también un excomatiente como hijo, que a tu madre le entreguen una medalla, que la reconozcan por tu valor, también es una caricia para ellos, ¿no? Abrazo, Che, y muchas gracias. Vale a ustedes y muchas gracias por el espacio. Ahí pasaba Matías Insaurralde, hijo de José Insaurralde, veterano de guerra, combatiente del BIM-5.